Vamos a contarle a la audiencia cuál ha sido la principal modificación de las seccionales judiciales a nivel de todo el departamento. Bien, como habíamos adelantado en otra oportunidad en que fuimos entrevistados, se han redistribuido las seccionales territoriales del departamento Rivera. Hasta el 31 de diciembre del año próximo pasado, eran 10 las seccionales judiciales. Entonces, actualmente a partir del año 1 de enero del año 1993, son solamente 7 las seccionales, los juzgados de paz que hay dentro del departamento. Debemos decir que se eliminan 3 seccionales, como había estado establecido en la acordada, dictada por la corte en su oportunidad, y ya no funcionan más novena décima y lo que era la octava sección del departamento de Rivera. Digamos que en materia de redistribución territorial, compete ahora a los juzgados de paz de primero y segundo turno de Rivera, el territorio que antiguamente pertenecía a la décima sección y novena sección que estaban en jurisdicción de la ciudad mismo del departamento de Rivera. Y se elimina como sección del interior, digamos, la octava sección, que era la que correspondía a Bichadero, pero Bichadero no desaparece como sección donde funciona un juzgado de paz, sino que asume la competencia de la cuarta sección. O sea, el territorio de la cuarta sección pasa a integrarse al territorio de lo que va a ser ahora la cuarta y antiguamente la octava. En cuanto a nuestra sección judicial, teniendo como centro a Tranqueras, ¿cuáles son sus límites actual? Bueno, con respecto a la tercera sección judicial del departamento de Rivera, que es conocida como Tranqueras y las zonas adyacentes, debemos decir que ha sufrido una importante modificación en su estructura territorial. Tranqueras sigue siendo tercera sección judicial, pero debemos decir que se desprende de su territorio una fracción, que es lo que va a dar lugar al nacimiento de la segunda sección judicial del departamento de Rivera, que va a estar enclavado del otro lado, del rubio chico, la palma, y a su vez nosotros extendemos nuestro territorio tomando bajo la jurisdicción de la tercera sección del departamento todo lo que anteriormente pertenecía a jurisdicción de la segunda sección. O sea, actualmente la tercera sección del departamento de Rivera va a estar conformada por el territorio que va desde Manuel Díaz, tomando como límite divisorio con lo que es la quinta sección que corresponde a Corrales, la ruta 5, o sea, antiguamente el cerro de Miriñaki y demás correspondía a la tercera sección, actualmente esa parte queda en jurisdicción de la quinta sección, o sea, Corrales, y Tranqueras, mejor dicho, la tercera sección, tiene competencia solamente hasta el límite de ruta 5, hasta Cañada del Sauce, en el campo de los Alonso. Ahí sí, desde ahí hacia el norte, a ambos márgenes de ruta 5, la tercera sección es competencia de Tranqueras. Y va hasta prácticamente la entrada de Rivera sobre el arroyo Curtizairas, y sobre la cuarta sección es límite con el arroyo Batoví. A su vez, el otro límite norte, digamos, continúa por Cuchilla-Curtizairas, y después limita con el naciente del arroyo Rubio Chico, y obviamente la línea divisoria allá arriba. Es a grandes rasgos lo que, digamos, sería o va a ser la tercera sección del departamento. Debemos resaltar muy especialmente que los vecinos que viven, digamos, en lo que es hoy, en la parte de Colonia París-Ozarabia, en la parte del departamento Rivera, lo que es Mazoller, lo que es La Palma o Rubio Chico, lo que es Laureles, pasa a ser, o ya es, mejor dicho, segunda sesión judicial. O sea, no pertenece más a nuestra jurisdicción a partir del día de ayer. Y a las personas que acceden a los servicios judiciales de la seccional tercera, Tranqueras, ¿esto le va a traer beneficios en cuanto a distancias, va a ser perjudicial? ¿Cuál es su opinión? Bueno, obviamente hubo una modificación sustancial del territorio. Mucha gente va a tener que recorrer una distancia quizás mayor que no estaba acostumbrada para llegar a la sede de la tercera sección. Ahora, otra cosa que es importante puntualizar, es que momentáneamente, o por lo menos en inicio, hasta que se consiga una sede para el funcionamiento del jugador de la segunda sección, el jugador de la segunda sección va a funcionar en la misma sede de la tercera. O sea, el juez de paz de la segunda sección del departamento Rivera, Botino, se va a constituir en una parte que se le va a afectar del jugador de paz de la tercera para que inicialmente comience cumpliendo ahí sus funciones. Ahora, creo que en parte hay vecinos que podrán ser beneficiados en el sentido que se achica un poco, se les facilita el servicio, en el caso concreto a los de la segunda sección, que en Masoyer van a tener una sede futuramente, y toda esa gente que está encuadrada dentro de la segunda sección, pero dentro de la tercera sección hay gente que eventualmente va a tener que transcurrir una distancia mayor o recorrer una distancia mayor para acceder a los servicios. Aunque muchos de ellos pienso que por la proximidad a la ciudad de Rivera, quizás vayan a la ciudad misma en servicios que no sean imprescindibles, o mejor dicho, donde puedan funcionar por competencia más de un juzgado. Bien, agradecemos sus declaraciones.